Eso es al gran esfuerzo y trabajo y a su dedicación en la parte laboral. Eso quiere decir que es un prototipo de mujer echada para adelante. María Eugenia es una persona responsable, amorosa, capaz, pero sobre todo un gran ser humano. Ella es María Eugenia Rodríguez, la mujer que aún lleva consigo los recuerdos de la guerra en Barranca Bermeja y que vivió en carne propia, en medio de funciones, como servidor público en el año 1995. Me dieron una oportunidad en la inspección de policía que quedaba en ese entonces, en el primero de mayo. Por motivos de la violencia, sufrí un atentado en ese entonces. Y de ahí fue cuando salí nuevamente para otra inspección de policía que quedaba en el cerro, que también fue víctima de un atentado y fue muy traumático, muy pesado, muy duro, duro, duro. Psicológicamente fue terrible, había días que lloraba mucho porque por todas las situaciones que se vivían a diario, porque en ese entonces todos los días eran una bomba, todos los días eran muertos. Y eso me enseñó a ser fuerte. Está de aniversario y no se cambia por nadie. María Eugenia está cumpliendo 27 años de servicio en la alcaldía. Pero son más los momentos enriquecedores de conocimiento, de poder servirle a veces a las personas que tanto necesitan una ayuda, porque hay gente que necesita que uno le dé una manito. A esta mujer, quien por años también hizo historia en el grupo de danzas de la alcaldía, la conocen por ser amable, servicial, tranquila, atenta y muy carismática. Lo que más le admiro de doña María Eugenia es el trato al ciudadano. Para ella es muy importante atender muy bien al cliente nuestro, que es el ciudadano. La catalogo yo como una persona intachable, entregada a su trabajo. Creo que si hubieran varias personas de ese estilo, los usuarios serían muy felices, porque acá llegan desorientados, casi nadie tiene esa vocación de atenderlos y se van dirigidos contentos. Mientras se pensiona, está convencida que seguirá sirviéndole a la comunidad y a la administración con mucha responsabilidad, experiencia y conocimiento. Esta es nuestra gente, la que nos inspira.